¿Cómo están? Buenas tardes todos que están ya conectando por Facebook y los que están ahora con Zoom también. Estamos privilegiados de tener gente aquí en vivo. Qué preciosa la oportunidad que tenemos y tener un poco de la vida aquí de nuevo en Plan Escalón con los jóvenes que están llegando. Gracias a Dios que no estamos en el año normal donde le tocaría como disciplina para llegar tarde, pero no estaba en eso. Pero los que están viendo por Facebook, recuerden esos días, ¿verdad? Pues vamos a comenzar esta reunión con una adoración, dedicando este poco tiempo que tenemos juntos, pues dar a Dios y invitar la manifestación de su presencia y después vamos a comenzar con la palabra de Dios. Entonces, hermano Douglas, creo que está con nosotros por video. Yo entendí que era al final. ¡Muy bien, vaina! ¡Muy bien, vaina! ¡Muy bien! Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Venido de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Gracias hermanos Douglas y Amy por cantar esto para nosotros un poco raro aquí porque como no está la música en vivo parece que la gente no está en vivo aquí también como son fotos que estamos acostumbrados de Zoom ahora que es diferente el mundo donde estamos viviendo hoy pero gracias a Dios que la presencia de Dios puede penetrar a cualquier lugar donde estemos por razón de que tal vez los que están viendo por Facebook primera vez esta serie en la cual hemos estado hablando por cierto los que están aquí con nosotros en vivo hemos estado hablando poco tiempo ahora sobre comenzamos con reiniciar actitud y hablamos mucho de la actitud y como la importancia de reiniciar a veces nuestras actitudes para ajustarlo bien y alineando con la palabra de Dios y luego hablamos de reconfigurar pensamientos de hecho que tenemos pensamientos ahora por defecto, por entrenamiento por nuestras historias, nuestras experiencias incluso nuestros padres, familias, maestros, etcétera, etcétera y a veces tenemos que volver y reconfigurar lo que es nuestros pensamientos y otra vez alineando con la palabra de Dios y la revelación que la palabra nos da por el día de hoy el día que estamos viviendo porque ya no estamos viviendo en dos mil, dos mil días ni diecinueve porque ahora estamos en una nueva época entonces la palabra va a tener una nueva revelación entonces tenemos que reconfigurar nuestros pensamientos y hemos estado hablando y hoy vamos a terminar lo que es descargar nuevas creencias pero en particular nuevas creencias hacia la abundancia es importante porque mucho podemos hablar sobre descargar nuevas creencias porque todo trata en la vida de creer a el que cree todo es posible a veces que, y todos creemos algo y lo que creemos puede ser equivocado, un error pero si es lo que creemos así es como estamos viviendo entonces la vida nos exigen actualizaciones de nuestras creencias entonces por eso estamos hablando de descargar nuevas creencias de conectar al Espíritu con la palabra de Dios y descargar nuevas creencias quiero leer en Romanos 8 de versículo 25 a 28 para establecer algo que estamos hablando hoy y estoy leyendo en la nueva traducción viviente y escucho como dice aquí pero si deseamos algo que todavía eso es importante que todavía no tenemos debemos esperar eso es con expectativa debemos esperar con paciencia y la palabra paciencia significa constancia y confianza debemos esperar con paciencia ok y luego dice además o sea incluso que también el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades especialmente en el área de nuestras creencias le dice en nuestra debilidad nosotros no sabemos que quiere Dios que le pidamos esta palabra pedir o pidamos habla de declarar a veces nosotros no sabemos lo que es lo correcto a declarar entonces oiga bien el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos y hemos escuchado mucho de eso pero lo más sencillo significa sonidos de expresión será de dolor o de placer a veces no cuantos han estado quizás tan estresado o frustrado asustado que no tenían ni palabras verdad de expresar pero cuando comienzo de orar buscando la voluntad de Dios de repente el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras oraciones con estos gemidos sonidos de que realmente no son palabras pero nosotros estamos expresando nuestros dolores o nuestros placeres cuando estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho o que está haciendo en nuestra vida y a propósito Dios siempre está haciendo algo en su vida gracias por una media amén dice que no puede expresarse con palabras ahora recuerda de dónde vienen nuestras palabras nuestras palabras vienen de nuestros pensamientos y sentimientos cuando pensamos algo de repente eso es lo que sale de nuestra boca cuando estamos sintiendo algo una lucha una dificultad y esto sentir de repente se convierte en palabras que nosotros cuando no podemos expresarnos bien con las palabras correctas tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y oiga bien versículo 27 y el Padre ahora está mire hemos hablado del Espíritu Santo ahora estamos hablando del Padre Adonai o Jehová quien conoce cada corazón él bien conoce la intención el corazón su deseo sus creencias él nos conoce él sabe que necesitamos en lo cual realmente estamos pidiendo aunque nuestras palabras a veces no puede expresar dice que él conoce el corazón y sabe él sabe lo que el Espíritu Santo dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes diga creyentes los que creen en Dios los que creen en Jesús lo que creen en el Espíritu lo que creen lo que dice la palabra de Dios a él que cree todo es posible que para nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios aquí quiero introducir cuál es la voluntad de Dios Jesús Jesús es la voluntad de Dios ahora podemos ver el Espíritu Santo podemos ver el Padre Jehová y ahora podemos ver Jesús colaborando con nosotros y sabemos que Dios hace que todas las cosas diga conmigo todas las cosas hay que reconocer cuando estamos en medio de algo una pandemia un estrés un problema una lucha o aún una alegría una bendición en lo cual no sabemos él dice que todas estas cosas él hace que estas cosas cooperen para el bien a los que llama a Jesús y son los que son llamados es decir que acepta el llamado que él tiene para nosotros para que vivimos con el propósito de Dios en esta tierra ahora estamos hablando esa es mi fundación para hoy pero estamos hablando de descargar nuevas creencias hacia la abundancia desafortunadamente la mayoría de los creyentes de la iglesia han adaptado quizás equivocadamente erróneamente una creencia de que tenemos que orar para Dios que él nos da la bendición tenemos que rogar a Jesús tenemos que hacer tantas cosas para merecer la bendición de Dios pero no tenemos Jesús lo hizo todo para nosotros gracias por su entusiasmo esperamos que alguien está escribiendo amén ahí en sus comentarios entonces la abundancia es nuestra pero hay una diferencia entre riquezas y abundancia lo voy a explicar las riquezas que vamos a estar hablando de ambos pero las riquezas se refiere a dinero bienes tesoros a veces tesoro no es solamente dinero a veces yo necesito tiempo o energía o tranquilidad o paz o una un amigo un compañero alguien que me anima eso es parte de tesoro pero la palabra abundancia es una cantidad grande o una cantidad de mucho entonces cuántos quieren riquezas y cuántos quieren abundancia porque yo quiero las riquezas en abundancia en grandes y muchas cantidades de dinero de tesoro de bienes entonces son las promesas que tenemos a través de la palabra de Dios pero hemos recibido una una bajada de una creencia equivocada que tenemos que hacer o no merecemos o somos pobres o somos tantas excusas en lo cual no estamos permitiendo la misma palabra de Dios la misma voluntad de Dios para bendecir y prosperar nuestras vidas en el libro de Deuteronomio capítulo 8 18 también muchos recuerdan este versículo dice que recuerda que es el Señor Jehová quien te da el poder para obtener riquezas ahora eso no es Nuevo Testamento eso no es después la resurrección eso no es ya cuando ha sido establecido el reino de Dios eso fue anterior cuanto más tenemos nosotros el poder ahora no para obtener sino recibir cuando Jesús murió antes de morir que dijo Él para que nosotros consumado es todas las promesas en este momento ya fueron entregadas a nosotros y vamos a leer un versículo que confirme eso en un momento pero estos versículos esto de 8 18 que nos da poder de obtener riquezas y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a sus antepasados entonces Él había prometido Él sigue con la promesa para nosotros y eso es una manera de ser creativo obtener ya tenemos el poder de obtener riquezas estamos hablando de dinero de bienes de tesoros tenemos el poder de conseguir o el poder de recibir es decir que tenemos el poder de ser creativo eso en el momento de en lo cual todo mundo anda loco Dios nos puede hacer creativos para poder obtener la provisión quiero usar la palabra la provisión es bueno hablar sobre el dinero porque eso es parte de la riqueza pero la provisión la ayuda el ánimo los bienes los relaciones los amigos que todo que ocupamos para tener el éxito entonces el poder que Dios nos da es la provisión que Él nos ha dado para ganar las riquezas lamentablemente he encontrado demasiado creyentes que están orando pidiendo a Dios que envíe un dinero que me rescate y Él está pensando ya lo rescate ya te ha dado como dice Jesús las llaves del reino de Dios eso es lo que vamos a tocar en un momento pero primero quiero recordarle Juan 10 días cuando Jesús mismo dice que Él ha venido para darnos vida y qué tipo de vida en abundancia vida significa oiga bien salud bendición prosperidad riquezas relaciones amistades vida nos ha dado vida y no vida que tenemos que luchar para lograr sino vida en abundancia que significa abundancia grandes cantidades pero todavía estamos esperando que venga estamos esperando que lo encontramos mientras que está esperando que lo encuentra sabe lo que va a estar haciendo esperando que lo encuentra no sé si me explico cuando estamos esperando encontrar lo que Jesús nos ha dado vamos a estar esperando que venga pero cuando tomamos una nueva creencia cuando descargamos una nueva creencia que ya tengo las llaves ya tengo la autoridad ya tengo el poder yo puedo conseguir las riquezas en cualquier forma no solamente en la manera que alguien dice que tiene que hacerlo ahora vamos a leer el versículo de Mateos 16 19 donde dice bueno está hablando antes de su resurrección por eso lo dice te daré te daré las llaves del reino de los cielos y la puerta que tú cierras en la tierra se cerrará en el cielo y la puerta que tú obras en la tierra o perdón abras en la tierra se abrirá en el cielo que quiere decir eso número uno que significa la palabra puerta bueno es obvio es entrada también la palabra puerta significa la oportunidad de algo en el futuro porque el otro lado de la puerta la puerta es entrada pero la entrada de donde algo en el futuro cuál es el futuro porque yo voy por ahí cada vez que pasa una puerta hay que pensar yo estoy entrando un futuro porque al otro lado de esta pared a través de esta puerta estoy entrando mi futuro Jesús está diciendo yo he dado las llaves de estas puertas ya hemos recibido las llaves porque ya está no es algo que tenemos que esperar tenemos que entonces descargar nuevas creencias muchas veces tenemos la llave si yo le doy la llave y yo voy a dar mano aquí esta llave ahora usa esta llave pero donde voy a usar no tiene ni la mínima idea esa es nuestra responsabilidad Jesús nos ha dado las llaves ya tenemos las llaves y aquí andamos de arriba de abajo con todas las llaves a la vida y la vida en abundancia pero no sabemos a qué puerta abra estas llaves y esa es la razón por lo cual estamos estudiando la palabra de Dios esa es la razón que estamos orando esa es la razón que sentamos y escuchar a otras personas que también tiene algunas de las revelaciones de cuál puerta abra o cierra esta llave porque si yo entro una puerta para mi futuro lo sabio es que cerrarlo de atrás está conmigo yo quiero abrir la puerta para entrar en mi nuevo futuro pero yo no quiero volverme a vivir como antes vivía en el pasado entonces lo voy a cerrar está conmigo ustedes entonces cuando operamos la ley espiritual de fe y tanto que se refiere a lo físico o como espiritual cuando operamos estos principios de la ley de fe pues todas estas cosas se ajusten y conforme a nuestras creencias cuando yo creo que yo puedo yo puedo cuando yo creo que no puedo no puedo o en otras palabras cuando yo creo que yo puedo tengo razón y cuando creo que no puedo también tengo razón entonces a veces no sé sin leerlo recuerda la historia en el antiguo testamento cuando Dios llevó al profeta y viendo un valle lleno de huesos y estaba seco seco sobre seco y Jehová le preguntó puede vivir esos y voy a quedar así como él bueno tú sabes señor entonces cómo fue la respuesta no que si Dios no hizo nada Dios le instruyó un principio que ahora tenemos es habla profetiza a estos huesos para que viven suena ilógico y ahora lo sabemos por la historia que pasó pero ahora estamos enfrente quizás en su vida un lugar lleno de huesos o un lugar seco que no sabe cómo puede vivir parece que no hay nada verde no hay nada de vida pero Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia nos ha dado las llaves del reino de Dios tenemos que descargar nuevas creencias no es de obtener es de recibir es caminar en ya lo que nosotros tenemos mire Espíritu Santo no puede mover sin oír las palabras que produce vida lo voy a repetir Espíritu Santo estamos a veces esperando que se mueve nuestra vida y él está esperando para que él oiga de nosotros palabras de vida pero que escucha de nosotros a veces que barbaridad pobre yo que vamos a hacer parece que no puedo entonces estamos amarrando la mano de Espíritu Santo esperando mover por nuestra parte pero estamos cerrando hasta las puertas del cielo gracias por su entusiasmo espero que estamos recibiendo algo hoy hasta que yo estoy recibiendo algo hoy cerrando las puertas del cielo porque ahora no puede mover el Espíritu Santo no puede mover la palabra no puede mover los ángeles que está con nosotros entonces cuando él escucha palabras que producen vida él se mueve Dios en la creación nos demostró lo mismo había caos pero cuando él declaró algo que se refiere a vida se movió el Espíritu dice la palabra de Dios si están hablando palabras que no son de palabras de vida es el opuesto espíritu que se mueve quiero que pensamos en eso si no estamos hablando palabras que producen vida entonces la única cosa que podemos esperar es de que el espíritu opuesto está moviendo según nuestras palabras están pensando estamos pensando en lo que estamos diciendo o sólo estamos diciendo porque lo sentimos algo o pensamos algo o alguien no había dicho ya estamos acostumbrados de responder a una situación en tal manera tenemos que retroceder quizás a formatear algunos de nuestros pensamientos y descargar nuevas creencias mire Dios proveerá todos mis sumistros de acuerdo a sus riquezas eternas Filipenses 4 19 sólo estoy modificando para que podamos escucharlo de nueva manera Dios proveerá todas mis suministros de acuerdo de sus riquezas eternas pero que necesita él necesita que nuestras creencias nuestras palabras están en línea nuestras actitudes está llena de lo positivo porque si la actitud es llenar un vacío oiga lo que yo voy a decir tenemos un vacío estamos enfocando yo tengo que llenar este vacío que estamos enfocando en el vacío y si nuestra actitud es llenar el vacío llenar el vacío continuamente vamos a estar llenando el vacío porque la actitud la mentalidad la creencia es que yo tengo que llenar este vacío entonces nunca va a llenar el vacío porque nosotros estamos esperando llenar llenar el vacío no sé si me explico mejor cuando dice Jesús que cuando un fe como la semilla de mostaza puede mover una montaña eso es lo que tenemos también mirando las montañas no los huecos mover montaña no llenar huecos a veces estamos creando el mismo hueco para continuar llenando el hueco cuando cambiamos el sentimiento cuando cambiamos la actitud que sientes en el momento de desear recursos vamos a poder tener la actitud de positivo no yo puedo mover esta montaña mire como dice en Mateo 6 19 estoy hablando un poco rápido porque tengo una nueva meta de terminar en media hora especialmente dando que la mayoría de nosotros estamos viendo por por Facebook dice Mateo 6 19 y 20 no acumulen para sí tesoros en la tierra que es la tierra no la tierra que nosotros consideramos porque está dando un principio está hablando las habitaciones de la naturaleza lo que es la naturaleza no acumulen ese es un consejo de sabiduría de Jesús para sí tesoros en la tierra donde la pulida y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar ahora quiero ayudar a descargar nuevas creencias porque yo sé que he escuchado esta palabra y estos versículos pero dice versículo 20 más bien acumulen para sí tesoros oh en el cielo en la eternidad en no sé dónde pero eso no significa eso donde está el cielo o qué es el cielo es la habitación de Dios donde está Dios bueno está en nosotros dentro de nosotros está hasta que en el aire que respiramos está en todo el universo dice que más bien acumulen para sí tesoros en el cielo también incluye sus hermanos los hermanos en Cristo a veces tenemos que ayudar invertir bendecir dar menos que solo tengo cinco si lo doy mis cinco a él no voy a tener nada entonces tiene razón pero si da los cinco para bendecir está acumulando tesoros en la habitación de Dios donde ni la pulía ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar Dios el reino de Dios es lo mejor banco inversión en lo cual podemos invertir y cuando estamos ayudando a otro la la recompensa o interés de Dios es mucho mejor que cualquier inversión natural en la tierra Dios podemos pensar en dos maneras que hay un Dios de minúscula Dios de riquezas o podemos ver que tenemos un recurso que es dinero dinero es un recurso dinero no es riquezas dinero en sí no es riqueza es parte de riquezas lo podemos usar como riquezas pero es un recurso tanto como nuestro tiempo es nuestro recurso nuestras amistades son recursos nuestros compañeros nuestros hermanos la presencia de Dios son recursos eso es la riqueza que nosotros tenemos que estar buscando y acumulando para que tenemos en mano todas las herramientas para establecer el reino de Dios aquí en la tierra entonces vamos a concluir es tiempo de declarar es tiempo en nuestra vida de por medio de descargar nuevas creencias cambiar nuestra manera de pensar cambiar nuestra manera de hablar y habla con con o sea así es la fuente de vida habla a a sus recursos su abundancia dinero amistades relaciones su matrimonio sus sus estudios habla a ellos así como si fuera la montaña que dice Jesús simplemente diga lo que quiere simplemente diga mire la montaña y la la mostaza cuando hablamos no es como lo digo no es que la fe es minúscula tanto es que no necesita mucha fe para hacer grandes cosas porque las grandes cosas ya fue hecha por medio de Jesús entonces cuando aplicamos es como los quizás los hombres lo va a entender cuando queremos quizás mover verdad una roca que hacemos agarramos una barra y ponemos una piedra y lo metemos la barra no puede hacer nada la piedra no puede hacer nada pero cuando estamos aquí lo largo de la barra que pasa la energía la fuerza la inercia puede mover la roca nuestra fe a la montaña así es como funciona entonces habla así a sus riquezas habla a la montaña como si fue sus recursos habla a recursos sabe que muchas veces estamos hablando al escaso recursos o bueno no tengo billetera pero a veces estamos mirando la billetera de lo que no hay o estamos viendo será por nuestros aparatos ahora o su libreta de banco estamos viendo de lo que no hay y enfocando en no hay y sabe lo que hay nada porque está enfocando en nada y cuando enfoque en lo nada habla de nada y más nada tendrá ¿cuántos quieren más nada nadie verdad entonces habla declara profetiza al recurso no tenga una conversación con sus escasos recursos habla su recurso y que mueve donde quiere que se mueva quiero concluir con eso y quiero que ahí en su casa o está viendo por por replay en facebook los que están aquí quiero que afirmamos algo juntos lo voy a declarar algo quiero que lo afirma ok no sé cómo va a funcionar pero vamos a funcionar aquí y ustedes ahí en sus lugares diga conmigo no sé dónde ha estado mi dinero pero donde quiere que haya estado lo que sea que se haya retrasado sea libre ahora fluye hacia mí llega a mis manos a mi cuenta bancaria a través cualquier manera será regalos eliminación de deuda o por los amigos a mí no me importa solo que venga está conmigo a veces tenemos que hablar pero no estamos hablando hay que no puedo tengo que calcular que voy a hacer eso en lugar de hablar yo no sé dónde he estado y no me importa venga porque porque eso es el principio de que cuando nosotros creemos y hablamos eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos a través de estos versículos tenemos que cambiar a veces la manera que estamos pensando una vez más una cosa más espíritu de riquezas diga conmigo espíritu de riquezas crea habla declara no 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 siente un poco poderoso con esta palabra porque nosotros controlamos el recurso nosotros controlamos los recursos diga conmigo abundancia sea soy hijo de Dios o hija soy hijo del rey soy hijo del rey bueno yo no sé que rey que es con la capacidad de ser rey que es pobre mucho menos nuestro rey de reyes nuestro señor de señores lo cual nosotros somos miembros de este reino el reino de Dios la próxima vez que tiene la tentación de quejar no se queja declara habla dinero habla vea grandes cantidades mira la montaña convierte el obstáculo al recurso vea el agua como vino vea la piedra como recurso de agua está bien amén está recibiendo algo hoy porque aquí vamos a quedar en esta sección y vamos a continuar la 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 próxima semana de no con como vamos a concluir vamos a comenzar entonces de actualizar relaciones porque sabe que en el reino de Dios las relaciones son recursos es la moneda del reino de Dios bueno los que están con nosotros por Facebook espero que ha recibido algo hoy y comparte eso deje sus comentarios siempre nos gusta volver a leer sus comentarios cuando durante la semana y comparte con otros si está recibiendo una bendición a través de este mini mensaje y que lo comparte con sus compañeros y vamos a estar estableciendo una red donde estamos ayudando a otras personas y establecer una fuerza para suplir la necesidad y cambiar la nación de Honduras Dios le bendiga hasta la próxima chau Gracias por ver el video.